Más de la vida Hace una vez, tú me buscaste Y yo me negué a contestarte Me hacía del sordo y que no era a mí Tú llamabas, era infeliz Y aparentaba Que todo marchaba muy bien Que no necesitaba de ese amor Que me ofrecías Cuánto tiempo perdí Alejado de ti Y hoy me arrepiento Fue tu amor Que todo transformó Fuiste tú Quien motivó mi ser Hoy las gracias te doy Pues supiste esperar Mi mejor decisión Fue seguir de Jesús Y solamente en ti Señor Puedo encontrar el amor verdadero Aleluya Era infeliz Y aparentaba Que todo marchaba Que todo marchaba muy bien Que no necesitaba de ese amor Que me ofrecías Cuánto tiempo perdí Alejado de ti Y hoy me arrepiento Y hoy me arrepiento Fue tu amor Que todo transformó Fuiste tú Quien motivó mi ser Hoy las gracias te doy Pues supiste esperar Mi mejor decisión Fue seguir de Jesús Y es que nunca pensé Que pudiera encontrar Alguien como tú Que me ame Que me ame de verdad El pasado quedó Sepultado en la mar Mi mejor decisión Fue seguir de Jesús Mi universo se llenó De tu presencia Señor Mi mejor decisión Eres tú Mi mejor decisión Eres tú Mi mejor decisión Eres tú ¿ Tá ? ¿ Tá ? ¿Te vas a traer? Gracias.